¡Vive la vida ultra! Aquí, donde tú vives. Hola amigos de Ultravision, estamos aquí en el Club Deportivo Futurama. Yo soy Ortiz, Toby, y estamos en una de las clases que imparte este club. Estamos con el profesor Mauricio, que ahorita nos va a dar chance de platicar, nos va a decir qué onda con los calentamientos, las empuñaduras, y todo esto de la clase, ahorita con las señoras. Bueno, y ahora sí, aquí estamos con el profesor Mauricio, que nos va a platicar cómo empieza un entrenamiento ahorita con las señoras, el calentamiento, o qué onda, llegan luego, luego a... Hola, buenos días. Mira, iniciamos siempre, lo que pasa es que como son muchas señoras, iniciamos siempre con tres golpes de derecha, es el calentamiento y tres golpes de revés. Sí, a continuación empezamos con driles ya más intensos, y a los 40 minutos de iniciada la clase les ponemos juegos, o sea, parte de este deporte es la diversión. Oye, ¿los horarios? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche o qué onda? Mira, tenemos toda la semana, empezamos a las 8 de la mañana, con clases para hombres, para caballeros y para damas. Martes y jueves es principiantes para damas a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana. Martes y jueves de 8 a 9 y de 9 a 10 son clases para caballeros avanzados. Miércoles y viernes funciona igual, de 8 a 9, de 9 a 10 para principiantes y avanzados. Por las tardes, a las 4 de la tarde tenemos 6 grupos de principiantes, en cada grupo hay 12 niños. Y a las 6 de la tarde, martes a viernes, tenemos clase para señoras. Martes y jueves de 8 a 10. Primero, tienes la palma de la mano en las cuerdas y vas a su mano, como si la saludaras. Se llama continental, ahí. Lo primero que vas a hacer es tomar una pelotita. Esto se le llama un ritual. Botas la bola 3 veces. Exacto. Tu preparación. Exacto, preparación adelante. La raqueta hacia atrás, arriba. Y golpeamos. Bien. Se ve que ha jugado este chamaco tenis Abriendo los dedos tenemos un poquito más de control La mano izquierda siempre va Si es a una mano, la mano izquierda va en el cuello de la raqueta Preparamos por arriba Bajamos a la cintura De aquí va a empezar nuestra aceleración Dibujamos una sonrisita, suelta la mano izquierda Pegamos adelante Y terminamos arriba Nos invitamos a que vengan aquí al Club Deportivo Futurama Ya vimos actividad de tenis Toda la semana prácticamente Si eres principiante, si eres avanzado Si ya crees que puedes echarle una cascarita Ahí con Rafita Nadal o el Roger Pues aquí no Fácil, aquí los preparamos Estamos para servirles Y adelante vengan al Club Futurama Se van a divertir Aquí donde tú vives